Misterio 51 Radio Seguimos a los hombres ¿Existen realmente? Siguenos este verano Siempre continuo Siempre hay Yo no estoy en el tren Buenos días, buenas tardes Y muy buenas noches Bienvenidos a un Reaccionando más ¿Cómo estáis? ¿Cómo va vuestro verano? Vuestros días de asueto Los que los tengáis, los que estáis de vacaciones Estáis disfrutando de vuestro tiempo libre Y de esto reaccionando de Misterio 51 Radio Nosotros seguimos trabajando Por la noche y por el día A todas horas Son las 9.04 de la mañana del 10 de agosto He trabajado esta noche Amigos, como ya sabéis Y aquí estoy Haciéndoos unos vídeos Bueno, pues para que podáis aprender Como yo Si da la causalidad de este tipo de grupos de investigaciones O dar lo que es la opinión de unas investigaciones raras Fantasmales Malas O directamente Engañosas y estafadores Que son Muy muchos de todos estos grupos Que hay Pero bueno, en este caso Grupo nuevo Investigaciones Almería Guipa No los conozco de nada Así que Voy Por primera vez A elegir vídeo No he visto nada No he picado nada Vale Para otro vídeo Tengo una sorpresita Tenemos un grupo de esos Que lo exagera todo Pronto Bueno Que vídeo vemos Las puertas quedaron en el pasado Miedo al hombre del saco El hombre del saco Investigación La casa de los lamentos Las entidades de la casa Rosa Investigación Encuentros paranormales Entidad captada en cementerio Ese parece corto Aquella mujer Desesperada Al final Aquella mujer Son dos partes Resumen Bueno Vamos a ver este Las entidades de la casa Rosa Investigación Paranormal 320 visualizaciones 1230 suscriptores Bueno Parece que Gusta Así que Que decir Que a estos Misterio 51 Radio En Youtube Que estamos también En iVoox Con 5 temporadas Llenas de investigación De entrevistas De todo un poco Y aquí vamos a ver Un nuevo vídeo Reaccionando A un nuevo grupo Hemos dicho Hemos dicho que era Ese no es Gipa Así Apelo Grupo de investigación Paranormal Pues al lío Hoy me he puesto Los cascos pequeños A ver si Se me ve mal la cara Porque me acaba Me acaba de matar El sonido Y el sillón Las dos cosas Que manía De poner Esos golpes Bueno Estamos viendo Su presentación Muy chula Chulísima Muy guapa Hay un poco Tenebrosa Una música Que tengo yo También Por cierto Presenta Venga Comenzamos Uy 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 ¿Por qué tan Gracias cuñado Gracias cuñado Guay Gracias al cuñado Empezamos A ver Si tenéis presentación Si tenéis cosas Editar los vídeos Esto está Esto no En una edición normal Todo esto Lo quitamos Y Y El zoom Se me van a caer Los ojos al suelo Lo estoy viendo Para que os hagáis Una idea Amigos Yo tengo Cuando miro Para acá Tengo una No Esta es 32 Pulgadas En 4K 60 hercios Y aquí enfrente Tengo un 27 A Esta era 165 hercios ¿Vale? Entonces El 27 Me está matando Tienen la cámara En zoom Porque claro Vosotros veis un cuadradito Aquí Pero es que Es horroroso Dificilísimo De ver Enseñando Donde hemos puesto Los detectores Por cierto No hemos dicho Nada del título Bien ¿No? Título normal Y corriente Ya no recuerdo Las entidades De la casa Rosa Investigación para normal Guay Ahora El comienzo Del vídeo Horroroso O sea Horroroso Por eso digo De editar Los vídeos O sea No solo Subo vídeos A youtube Y busco Likes Y digo Que mira las cosas Que me han pasado Darle calidad Coño Que no cuesta Sigamos Espera que Subo su volumen A ver Perdona chicos Que estoy buscándome Estás buscándote Y no te encuentras Bueno Han colocado una grabadora O algo Esto lleva 20.000 bolsillos Se ve como el culo Una locura Ahí he puesto la bomba MF Ah Es una bomba Aquí he puesto O sea Vamos a ver Hay equipo Que vale pasta Y la grabación Es una mierda Es que no puede ser No subáis Estas mierdas Si tenéis pasta Para compraros Grabadoras Bombas Y la madre Que le echó Hay Para tener Una cámara decente Y si esta cámara Es decente Estáis grabando Con ella Fatal O sea Fatal Hay un zoom Terrible Todo gigante Todo O sea Horroroso Horroroso Me explico Me repito En breve Investigación Fácil y sencilla Siempre De día Investigo el lugar Me informo Sobre los hechos Históricos Cuando se construyó Que sucesos Se han podido dar Procuramos Cuando se trata De asesinatos De gente Y sobre todo Hay niños Implicados Y demás Procuramos omitir Determinados datos Pero Damos la información Más real posible Y Leche Si hay documentación Histórica Ponemos algún documento O sea Hacemos un trabajo Decente De día Y luego de noche Pues hacemos Estas investigaciones De Tanto fotográfica De Parafonías De No sé De aislamiento Que son muy sencillitas En fin Todas estas cuestiones Pero es que esto es un horror Y acabamos de empezar Me ha ido de campo Es que tienen de todo Pero la grabación Es una mierda Este viene nuevo esta noche Si, si Pero Y con que Más que nada Por seguridad Y por si nos pilla dentro ¿Con que estás grabando compañero? Otro de los Te están meneando Por toda la sala Es que si O sea Es doloroso ver esto Doy con el filtro Con A pantalla completa O sea Me están matando los ojos Se me van a engrenar así O me va a estallar una vena Se ha cerrado Adelanto Porque es Sí De gel Bien Qué vídeo Por Dios Me gusta mi filtrillo de gel Si te acercas Lo suficiente Subirán Claro Hombre Qué crack Amigos De 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 Veo que tenéis equipo Y podéis hacer las cosas Mucho mejor Eso está hecho Está hablando con la entidad Supongo Bueno Aparatito que hemos dicho Muchas veces ¿Verdad? Ya está muy Muy deteriorada Andrés Sí lo vio Muchísimo Muchísimo mejor Hay partes En las que ya no podemos acceder Ni otra vez El sensor De movimiento Podría hacer Que se encienda ahora El de luz Como lo has hecho antes Y acércate aquí A mi mano Acércate más No tengas miedo Acércate a mi mano Y hazme un Give me five A tener miedo De vosotros Eso se supone Que es una entidad ¿No? ¿Y eso cada vez Que salta el sensor Dice algo? Joder Eso se puede anular Bueno ¿No quieres Que nos vayamos De aquí? Bueno Si os acordáis Lo que explicaban Otros chicos Que usaban este aparatito No me acuerdo En qué vídeo fue Yo sé que Se les Medidor de campo Y tal Se les iluminaba Bastante Cuando se había Una supuesta entidad Estos están hablando Con alguien Y apenas Se está iluminando La segunda Que va de Verde A naranja Y de naranja rojo ¿No? Cuando está ahí A tope la cosa Pues acércate Acércate a mi mano Derecha Mira ahora Están los dos Acércate a mi mano Derecha Y haz que suban Las luces De este aparato Haz que suban Las luces De este aparato Se supone Que suben Solas Si se acerca A una entidad ¿No? Es esto Lo que os digo De los vídeos Con poca profesionalidad Y sobre todo Seriedad Más que profesionalidad Seriedad Yo tengo un concepto De la profesionalidad En la que evidentemente Para ser profesional Tienes que cobrar Por lo que haces Luego está el tema Amateur Que no es que seas Nobel Sino simplemente Amateur es aquel Que ama lo que hace Ya lo he dicho Muchas veces Pero es que en este caso No es por criticaros Amigos Es que Veo aparataje caro Veo pasta ahí ¿Sabes? Y luego hacéis Una mierda de vídeo Mal editado Mal grabado Y las conversaciones Con las supuestas Entidades Son Vamos Para Para mear Y no echar gota Acércate más No tengas miedo Claro hombre Así A ver Así me costaría Mucho menos Pero es que No se me pone Me dice que gira El dispositivo Que no puedo Cambiar la orientación María Pérez La Casa Rosa Como nosotros Lo llamamos Juan Ramón Moral Buenas noches Vale Estar en directo Por lo que entiendo Aún peor Aún más Aún peor O sea Estáis emitiendo En directo Así Esta mierda Ampliada Y que no se ve Un carajo Podría acercarte Más a mi mano Este aparato Haz lo que llegue Haz lo que Vamos a ver Es que todos los grupos De este tipo Tienen ese mismo vicio Ven y haz que salte la rana Ven y acércate Y que toca la pelota Pero vamos a ver Si estáis hablando Con una entidad No es un Hala y venga Se hace un trabajo Serio Serio Profesional Y respetuoso Eso no quiere decir Que tú Porque vayas Con esa Con cierta tranquilidad Estés haciendo Un trabajo serio Eso es una mierda Trabajo serio Respetando Lo primero Si hay una supuesta Entidad A la entidad Y al lugar Y a los hechos Históricos Que se dieron Y no eso Dándole órdenes Ahí salta Baila Vamos a jugar A la escondite Así no va este asunto Que llega A tope A la luz roja Si puedes Por favor A ver Si hubiera una entidad Que hubiera hecho saltar El chivato El detector de movimiento Que no me salía A perdonar Esto se habría puesto Por según Vale Lo que dicen Los que lo usan Y los que tal Pero evidentemente Como veis Nada de nada ¿A qué puerta Oscar te refieres? Aquí a la parte de fuera Vamos a Mira Se acaba de encender Otra vez El detector de luz Claro No podemos moveros Bueno Vamos a ir adelantando Rápido Yo creo que esto Huele a vídeo corto Huele a vídeo corto Porque Acércate por detrás A ese detector A ver si te da La piruleta Pero qué mal se ve Pero De verdad Ya no lo digo más Hasta el final Tenéis equipo Y grabáis fatal Y no os dais cuenta Que esto no puede ser Sí La verdad La verdad es que Me han puesto Un poquillo Toda la veracidad Que le quieras dar A esos Saltos En el detector Y demás O sea Yo es que veo Cualquiera que tenga Dos dedos de frente Y sepa un poquito Del negocio Me voy a quitar estos cascos Porque no paran de salir Y cada O sea Lo que decía Cada cual Que elija Pero esto es una caca Ya está O sea Cualquiera que sepa Un poco De qué va el asunto O sea Es que este vídeo Ni lo ve O sea Es que no se ve nada ¿Qué es? La Piru Sí, Toni Tenemos grabadora De audio Zaira Sí, está guapísimo El sitio este Es bestial Nos ha dado Unas investigaciones Muy, muy guapas Gracias ¿Te puedes retirar? Por favor La rempo Por si es un niño Y quiere jugar Con las luces Así A ver Le he llevado Yo qué sé Algo del Burger King Es que Es que No puede ser Y acércate y toca Claro, hombre Salta y baila Acércate y toca Esa antena Yo sé que las investigaciones Serias, serias Y así De verdad Si las emitiéramos En directo Serían Súper aburridas O sea Solo le gustarían A los muy profesionales ¿Vale? Porque en una investigación De verdad seria No se hacen estas cosas ¿Vale? O sea Se hacen cosas Pero no así Y menos con Con juguetes Y aparatajes E historias ¿Vale? Se hace Con mucho respeto De hecho Se usa más el cuaderno Y el lápiz Que tanta parafernalia Se toman datos Se hacen fotografías Se analizan Las grabaciones Luego Posteriori Y si hay que volver Se vuelve Si ha habido una psicofonía Y se entablan O se intenta entablar Alguna conversación Si obtienes Una psicofonía Parafonía En ese momento Obtienes algo Pero eso de ir hablando Con las entidades Y los aparatos Y la feria de luces No vale para nada Y luego la calidad Es horrorosa Vamos a poner Vamos Voy a coger Anda Está súper cargado El cachondeo Con los aparatos Ahí Es terrible Luego al aire libre Puede hacerlo saltar Cualquier insecto Que pase por ahí PSB7 Caja de espíritus ¿Qué caja de espíritus? ¿Sabéis lo que es esto? Os lo enseño Mirad lo que es eso Tachán Mirad Qué gallito Tachán Tachán ¿Qué caja de espíritus? Ni qué Gato muerto Spiritbox ¿Vale? No sé si se va a ver ¿Eh? A ver Ahí lo pone ¿Vale? Spiritbox Si es la misma PSB No PSB7 Si es que ya no veo Amigos Perdón Yo tengo una edad ya Y no Ni conozco Con gafas ¿Y por qué la tengo? Pues porque Mi hijo la quería El mayor Y en En la subasta Que hicimos Para el tema Del volcán Y demás Pues Un buen amigo De informe enigma Pues Mi hijo puso el dinerito Y aquí está ¿Vale? Pero Todavía no la he usado O sea De hecho No Joder con los cascos De hecho No la voy a usar ¿Vale? O yo que sé No sé si la usaré algún día Por probar Pero vamos Que esto no No es Caja de espíritus Caja de espíritus ¿Pero qué mierda Es esa De caja de espíritus? O sea ¿Qué? Yo lo que os digo Que esto no es serio Gente Que estamos lijando Ah no Es Es la spirit box ¿Vale? Que está Haciendo lo que os digo Siempre Ese barrido De De frecuencias ¿Vale? Vete Buenas noches Mira Mira tú no puedes tener Unos detectores De movimientos Puestos Y estar moviéndote Por la zona Como si no hubiera un mañana Tienes que poner Un detector de movimiento Y marcharte Del lugar ¿Vale? O sea Literalmente No quedarte ahí Pero da igual Si es que es lo que digo Deciros que no No tiene antena Ninguna No compañero Es una albería Un poco Encarna Yo Vete Corre Corre Yo pongo ahora La spirit box Y a día Saldrían cosas Así Continuamente Pero mirad Que mierda De grabación Por favor Con la de equipo Que llevan Si Ahora que ha encendido Ah si tienen Hasta lo de grip Ha puesto Y todo En el aparato Eso es una mesa De DJ ¿Qué es eso? Luz ¿Qué es un portátil? ¿Qué es eso? Aquí es paranormal Mirad que aquí es más chula Lo que pasa es que tengo la tablet Que le está dándome problemas Pero mirad que aquí es más chula Si gastéis la pasta en aparatos Y no compréis una cámara decente Pues normal Es una preciosidad Muy ¿Qué voy a mirar ahí? ¿Qué voy a mirar ahí? Bueno ¿Un hombre puede levantar uno de los brazos? Fijad que siempre que todos estos que llevan el mismo equipo Los mismos equipos Nunca O sea Se supone que hay algo en la tablet Por ejemplo Una imagen Pero luego no Que levante un brazo Que salta la patacoja Bueno Guipa Ya está Ya Ya Nos vamos para Nos vamos para aquí Para su Portada Investigaciones Almería Bueno amigos míos de Almería No tengo nada en contra vuestra No os conocía O si nos conocemos yo no lo sé Porque a través No sé Del podcast o de tal Puede ser No tengo ni idea Bueno El vídeo es horroroso Es una mierda Como un piano Lo siento mucho Lleváis equipo de sobra Para tener una grabadora Decente O sea No lo puedo entender Cómo se puede hacer Aunque sea en directo Si es que Con este móvil Que tengo yo aquí Vale Que ahora ya Lo he comentado en algún vídeo Estará Ahora estará por los 230 euros O sea si en su momento Estaba en 340 Creo recordar En 4K graba 8 minutos Pero es que en Full HD Graba permanente Con sus 40 y tantos megapíxeles Y ya llevan un sistema Semiprofesional De grabación de la leche Y se vería mejor Que esa mierda Que habéis grabado O sea que no hay excusas Para llevar tanto aparato Y no hacer un vídeo decente Y luego Encima sentaros En el ordenador O sea que lo habéis hecho ¿No? Algo habéis hecho Porque habéis puesto letras Al vídeo Quiero decir Cuando digo que no tiene edición No es que no la tenga En sentido literal Me refiero Está claro Han metido letras Se han ralentizado Las supuestas Parafonías O psicofonías O lo que quiera Que sea eso Y resulta que No se han molestado Ni en cortar el principio Ni en... Es que es un vídeo horroroso O sea Es que no sé cuántos vídeos Tendrá esta buena gente Bueno Pues hay unos cuantos vídeos El último se subió Hace seis meses Pues menos mal Y encima En el formato Que más odio En vertical Esto tenía que estar prohibido O sea Un vídeo en vertical Mirad Aún así Ya tiene más calidad Que la otra mierda Que hemos visto Cinco, cero, seis ¿Puedes subirlo todo a la vez? Sí, hombre Y saltar y bailar Venga Hazlo subir Es que no se puede ir A todos los lados así Lo siento mucho Ya haremos otro vídeo De esta buena gente Un saludo Guipa Almería Pero No pasáis el corte No sé Qué decir Bueno, amigos Ya sabéis Lo que pienso al respecto No se puede Gastar uno Yo que sé Lo que sea Mil, dos mil Tres mil euros En material Entre tablet Detectores No sé qué Y no llevar una cámara Decente Si ya un móvil De 200, 300 euros Te graba en Full HD Muy bien Y los que valen ahora Ya los 300, 300 y pico euros Ya graban en 4K Durante más tiempo Es un Porque No graban mucho tiempo En 4K Para la protección Del microprocesador Que llevan Pues se calientaría mucho Pero Quiero decir Que se puede Vale Que se puede hacer mejor Por 500 y pico 600 euros Tenéis una Sony Espectacular O hay otro tipo de cámaras Para grabar en 4K Si queréis grabar en 4K Pero es que Para grabar en Full HD Tengo yo una Nikon D90 Que son de las antiguas Porque ahora son 3.500 4.000 Y la mía es la D90 Es la más alta de gama De las muy antiguas Y ya graba en Full HD Que es Una maravilla ¿No? Entonces no Hay excusa Para Para hacer esta mierda De vídeo En sentido literal Y luego ya no hablemos Del ir hablando Con las entidades Como si Pues yo que sé ¿No? Como si estuviera Si fuera el coleguita Del barrio Bueno Hay que mejorar Muchos aspectos No solo llevar equipo Hace que la gente flipe ¿Vale? O sea El vídeo No tiene para mí Mi nota para este vídeo Es un 3 Y no quiero ser más duro Hasta ver más vídeos Pero vamos Entiendo que la gente Se moleste Si vea Este reaccionando Pero Que es una mierda El vídeo Y no Es que es un directo Pues un directo De mierda Sentido literal Y no Y no Y no a nivel personal Oye Yo entiendo que hacéis algo Que os gusta Pero lo hacéis fatal Lo podéis hacer mucho mejor Tenéis los medios Por lo que he visto Para hacerlo mucho mejor Y si no lo hacéis Es porque algo falla ¿Vale? Así que Mal vídeo Y mal rollo En general Esto es Misterio 51 Radio Recordad Misterio 51 En iVoox Misterio 51 Radio Aquí Abajo en Mostras Más Tendréis Como siempre Para el que quiera Como si queréis seguirlo Y suscribiros Y suscribiros a su canal Eso ya es cosa vuestra Yo hago el reaccionando Y luego cada uno Que haga lo que quiera Con su vida Pero yo pondré Pues no sé Lo que Tres o cuatro cosas Que pongo siempre La dirección del vídeo La dirección de Esta portada De su página de YouTube Y no sé si encuentro El Facebook O alguna cosita Sin más También la pondré Para que Oye Si os gusta este grupo Los podáis seguir Que nadie diga Que por mí no sea Un fuerte abrazo Nos vemos En otro reaccionando